¡Pero míralo! ¡Qué bonito! Sé que es un semental, pero se va a llamar Luna, ¿eh? Es que les estoy poniendo el nombre del patrón, no los colores Y... y Romano Cada caballo tiene estadísticas distintas Como tal Si, si es a lo que... si es lo que me... lo que estás diciendo O sea, por... Por ejemplo, este, el Nokota de base Tiene mucha más resistencia que el Morgan Que el Kentucky y que el Tennessee Y luego ya los podéis entrenar para... Para que sean mucho mejores Para que sean mucho mejores Para que sean mucho mejores Luego me preguntan... de qué me sirve el hiperfoco, ¿sabes? Y es básicamente... porque... una horita llevamos Yo... yo dije Para hoy Necesitamos El semental Y la yegua del Nokota Una hora hemos tardado Vale, pues vamos al... vamos a Valentine Pfff... Pfff Vale. Vale. De precios. Voy a hacer la lista de precios para que todo el mundo lo tenga, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Mira, no sé si estás por aquí, pero el semental te va a encantar. Yo es que soy un obsesionado con la luna, ¿vale? O sea, soy un putísimo obseso con la luna. Y el semental tiene patrón de luna. Sí, es gloria. Me mola un montón. Vamos. Vamos. Vale. No. No. Una polla. No. 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 Ahí estaba el puma. Ahí sigue el puma, de hecho. El camino largo, pero... Es que quería salir por patas. No te voy a engañar. ¿Ya está? ¡Gracias! ... Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chiércate! ¡Gracias! ¿Qué cojones hace, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos al semental y a gris. ¡Vale! Vale. 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 Vale.